Me traumaron muy duro. Galamontes exhibe los duros problemas que tuvo por su peso. Galamontes expuso el doloroso camino que tuvo que atravesar para reconciliarse con su imagen corporal durante los últimos años. La sinceridad de Galamontes en la Casa de los Famosos de México es un aspecto que todos los fanáticos de reality valoran mucho, en especial cuando se trata de hablar de temas como la salud mental. Desde su primera semana en la competencia, la actriz y cantante se mostró vulnerable ante sus compañeros y seguidores, por lo que ahora la joven decidió tocar un tema bastante complicado para ella, sus problemas con el peso. Durante su tiempo en el gimnasio en la Casa de los Famosos México, la participante del Cuarto Mar aprovechó ese momento a solas para hablar de su incómodo problema con el peso, donde destacó que por muchos años su imagen corporal se vio dañada por culpa de terceros quienes le recalcaban de manera negativa su aumento de tallas, lo que obligó a tomar conductas bastante dañinas para su salud. Dijo, me traumaron duro con el tema del peso, lo que terminó por llevarme a usar técnicas compensatorias para no sentirme tan mal. Señaló la famosa Galamontes, explicó que las técnicas compensatorias se trataban de empujar a su cuerpo al límite con ejercicio o ayunos después de tener un momento de atracón con la comida, lo que es uno de los primeros indicios del inicio de un trastorno de conducta alimenticia. ¿Qué hizo Galamontes para resolver sus problemas con el peso? Pues bueno, para Galamontes fueron muchos años de terapia y reconciliación con su cuerpo, los que finalmente le ayudaron a tener una mejor relación con la comida. Sin embargo, la participante destacó que hasta la fecha el tema de su peso es algo que le causa mucho conflicto y sigue luchando todos los días por intentar mantener una conducta saludable y no caer en aquellas prácticas que hace algunos años pusieron en grave riesgo su vida al convertirse en una rutina bastante dañina. La casa de los famosos México fue una gran oportunidad para que Galamontes explicara o encontrara el espacio adecuado para sincerarse sobre todos los problemas de salud mental que atravesó en los últimos años. Sin embargo, no ha sido un camino fácil para ella al ser señalada por sus compañeros de utilizar esta carta de juego a su favor, por lo que a pesar de las incómodas discusiones, la participante sigue alzando la voz para generar conciencia de estos problemas entre el público de reality en Televisa. Aquí me se aplaude su valentía al mostrar su verdadera la cara ante las cámaras. Y pues bueno, en fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.